Música Dialogamos con Luis Piccinini, secretario general de empleados de comercio, expresó sus reparos respecto del proyecto del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, la noche de la peatonal navideña. El dirigente sostiene que no está en contra de la actividad, pero que sea con respeto de los derechos laborales. Música Sobre esta presentación del proyecto de la UCR, proyecto de ordenanza de la noche de la peatonal navideña. Entonces nosotros nos vimos obligados a hacerle llegar al honorable Consejo Deliberante, al compañero señor presidente del Consejo Deliberante, le hicimos llegar nuestras consideraciones, debido a que en la misma mencionaba el bloque, que la parte organizativa le iban a hablar con el centro económico y los comerciantes. es decir, y el motor del vehículo quedaba afuera, es decir, los trabajadores que caen en nuestra representación. Así que, de cualquier manera, nosotros, con todo respeto, le hicimos llegar nuestra idea, lo cual se la hicimos conocer también a las autoridades del centro económico, a fin de que tomen debida nota y apoyen lo que nosotros habíamos presentado. Bueno, Luis, esto de todas maneras pasó a comisión con preferencia la semana pasada, vamos a ver si viene dictaminado. De todas maneras, ¿qué pudieron dialogar? Porque entiendo que además ustedes con el centro económico saben tener buen diálogo, entonces, y no sé si... No, 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 de 10, con la autoridad del centro económico de 10, sí. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo suyo, pero siempre llegamos a consensuar la mayoría de las veces y a ponernos de acuerdo sobre, bueno, sobre todo lo que es esto, comercio, trabajadores, ¿verdad? Pero hay una muy buena, excelentísima relación, lo que digo yo, sin resignar nadie a nada, y así hemos conseguido todas las cosas, como la ley del descanso dominical, que fue la principal, gracias a haber trabajado en armonía, y bueno, y con mucha seriedad al respecto, y escuchándonos las dos partes, que sea la Asociación de Empleo de Comercio, sea, obviamente, la autoridad del centro económico. Nosotros, primero y principal, lo que queremos dentro de esto, es decir, desde ya aclaramos que no estamos en contra de que se haga una noche, o dos, o la que estimen, o la que salga, porque nosotros no somos los que estamos dentro del Consejo. Lo que sí que queremos que tengan en cuenta, primero, que la decisión voluntaria sea de los trabajadores, aceptar la convocatoria patronal. Punto uno. Todos nos referimos por las extensas jornadas, obvio, ¿cierto? Sí. Debido a las mismas, las extensas jornadas, fuera de las otras, fuera del pago de las horas extras, lo que solicitamos es un bono navideño en reconocimiento a sus funciones. Después también pedimos que, en reconocimiento a esta extensa jornada de trabajo, a partir del día, el 24 del 12, a partir de las 12 horas, se deje en libertad de acción a sus dependientes. Así que también hay que ordenar una serie de cosas, porque esto no es lo mismo en muchos aspectos el sector privado a lo que el sector público, ¿verdad? Sí. Lo cual es otra historia, la relación diaria empresario-trabajadores. Lo que sí hay, tenemos que saber que hay muchos buenos comerciantes, muchos buenos empresarios, como hay también aquellos que, bueno, con sus picardías tratan de perjudicar al trabajador, ¿no es cierto? Pero para eso estamos nosotros de tratar de arreglar la situación. Bueno, dentro de todo, no se permitirá en esta actividad la existencia de pasantes, como tampoco pueden laborar aquellos que trabajan a tiempo parcial. Por ejemplo, los que trabajan a tiempo parcial, como un mediodía, póngale, no pueden hacer, por ley, horas suplementarias. Entonces, todas estas cosas que hicimos llegar nosotros al Consejo es para que los ediles de cada partido que integra el mismo, bueno, lo tengan en cuenta para si es que se lleva a cabo esta situación. de alguna manera, si le va a dar esa jornada a los trabajadores, de alguna manera, compensarlo y, bueno, porque sabemos que sin ellos no pueden hacer nada. Está más que claro el planteo, Luis. Está más que claro, de todas maneras, a esperar a ver si se dictamina, si se aprueba y, bueno, ya están tomados los recaudos entonces, ¿eh? No, nosotros lo hicimos inmediatamente al ver la publicación que habían hecho ellos. Ahora depende de lo de Diles que le den cabida a nuestra solicitud y, si no, bueno, veremos y se atuará en consecuencia. Pero, de cualquier manera, nosotros queremos dejar claro, la relación con las autoridades del Centro Económico son excelentes. Ya sé. La relación con el Honorable Consejo Liberante no hay ningún problema. Pero la defensa irrestricta, irrestricta de los derechos de nuestros representados no la vamos a abandonar jamás. No vamos a claudicar nunca. Así que, esperemos que se tome nota de esto y que se avance en consecuencia así también se ven un poco favorecidos los trabajadores y quería decirle que a su vez la nota cuando le hicimos llegar a la autoridad del Centro Económico hemos incorporado para ir adelantando un poquito que tengan en cuenta con sus representados el tema del bono navideño para todos aquellos que han tenido que ponerle el pecho durante la pandemia y han trabajado arduamente y que venga un reconocimiento porque siempre digo el bolsillo del trabajador muy flaco está así que peso que venga peso que va a ayudar y vuelve a la rueda de la economía porque el trabajador siempre gasta compra invierte de la economía de la economía de la economía